¡Vamos! Y ustedes, tratamos de que la comunidad y el centro de salud se encuentren y que sean vistos por los ojos de la cámara, ¿no? Y que, bueno, y que se llaman. Estamos preparando corto para un proyecto con la Universidad de Buenos Aires, y el movimiento, y nosotros y la comunidad, sobre salud e interculturalidad. En realidad es eso, para resumir. Y el año que viene nos invitan a nosotros a mostrar los cortes. Sí, queremos ir a Colombia. ¡A la ropa de Sancocho! ¡Nos esperamos en Buenos Aires! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan a tomar mate! ¡Está bueno! ¡Vengan a tomar mate! 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 Gracias por ver el video.